Y a propósito de las decisiones internacionales, nuestro país se sumó a la lista de naciones que suspendió todos los vuelos desde y hacia Gran Bretaña. El último vuelo llegó procedente del Reino Unido esta mañana a las 9 de la mañana. El comunicado oficial indicó que el Gobierno Nacional dispuso la medida a raíz justamente de lo que significa la prevención en esta situación epidemiológica que se registra en el Reino Unido. En este marco y a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, se decidió permitir solamente el arribo del vuelo que llegó hoy a las 9 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los pasajeros de ese vuelo junto con la tripulación deben cumplir una cuarentena de 7 días una vez que acrediten los requisitos exigidos para el ingreso del país. Se trata del test de PCR con resultado negativo y un seguro de COVID. En este sentido y ante el arribo del único vuelo que llega justamente desde Gran Bretaña a raíz de la aplicación de esta medida, tener en cuenta entonces que todavía no se ha dispuesto el cese de esta iniciativa al igual que el resto de los países del mundo que dispusieron la suspensión de los vuelos por esta nueva cepa de COVID-19.